Si me he dado a ti completo, con el corazón abierto Solamente es por amor Y si en cada pensamiento apareces tú primero Es por la misma razón Y si volví a empezar de cero y maté cualquier recuerdo Que viniera del pasado Es que desde el primer encuentro Soy feliz cada momento Por lo mucho que te amo Si te mimo y te protejo Como lo único que tengo No es por exagerar Y si digo que no puedo Ser feliz cuando estás lejos No lo dudes que es verdad Y si a veces siento cero Al mirarte sonriendo Con alguien que creo extraño Perdóname, es un defecto Pero evitarlo no puedo Por lo mucho que te amo Y si volví a empezar de cero Y maté cualquier recuerdo Que viniera del pasado Es que desde el primer encuentro Soy feliz cada momento Por lo mucho que te amo Si cuando estamos a solas Quiero acariciarte toda No me lo tomes a mal Es que el deseo Es que el deseo me toca Me estremece, me devora Y de ti siempre quiero más Y si me prendo de tu boca En cualquier parte, a cualquier hora Como un loco enamorado Es que para gozarte toda Se me hacen cortas las horas Por lo mucho que te amo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.